Nos encontramos en el histórico barrio de Monserrate, en el Cercado de Lima, donde hemos recuperado dos espacios públicos gracias a la colaboración de diferentes empresas, entre ellas Coca-Cola. En el caso de Coca-Cola recibimos 200 perihuelas que nos han permitido trabajar diferentes tipos de piezas. Nosotros utilizamos esa madera para crear, por ejemplo, camas de huertos, macetas grandes, también juegos de niños, mobiliario urbano. Se ve lo valioso que se ha hecho en utilizar el material reciclable al servicio de los niños y de los adultos. Me parece grandioso y la verdad que lo que están haciendo aquí es un ejemplo. Cada vez la ola ambiental está creciendo y poco a poco más ciudadanos de Lima se convierten en ciudadanos con el corazón y la mente a ver. ¡Gracias!